Agradecerle la presencia a cada uno de los que están aquí compartiendo este momento para nosotros inolvidable. Una escuela, ¿no es cierto?, que es la primera escuela de la secundaria rural pluriaño, que creo que, como le decía a los padres el otro día, que ya inmediatamente formaron una cooperadora porque hay que mantener esta escuela, y a los alumnos también le decía que tenemos que cuidar esta escuela porque es la primera escuela en la provincia de Misiones de todas las UGLs. En el país es la primera escuela secundaria rural pluriaño que transformó la UGL en una modalidad. Y empezamos de ceros. Hoy estamos celebrando en una escuela que nunca pensamos que iba a existir. Nosotros siempre como modalidad UGL secundaria rural funcionábamos en aula compartido con la primaria, que también quiero agradecer mucho a las directoras de las escuelas primarias que siempre nos recibieron. La verdad que Capio B hoy está de fiesta, especialmente este tan querido barrio Ackerman, y tener la posibilidad de estar habilitando hoy un edificio moderno de estas características. Debe ser un honor y un privilegio para toda la comunidad de Capio B, pero especialmente para ustedes, chicos. Así que yo creo que el Estado, en sus distintas etapas de inversión, deja a las claras que la educación tiene un lugar en la agenda muy especial, tratando siempre de recalcar valores, de enseñar, pero fundamentalmente darle vida a esto. Así que, chicos, aprovechen esta oportunidad que tienen de estudiar, de tener esta institución tan aquí dentro del barrio. Así que también, aparte de estudiar, cuídenla, porque esto es de ustedes. Así que el agradecimiento especial nuevamente a cada una de las personas que nos acompañan. Quiero agradecer la gestión del hoy diputado Raúl Flas, que en su gestión, en su etapa como intendente, gestionó esta escuela. Hoy es un día feliz, hoy es un día lindo. Como bien lo dijo Miguel, esa larga lucha, creo que hoy, de tantas palabras y letras por ahí que se escribieron, hoy se materializa, hoy hay un edificio de la secundaria rural, y realmente eso llena de orgullo, llena de orgullo a todo lo que tuvimos involucrado de alguna u otra forma en el sostenimiento de esta UGL, que por ahí, visto desde algún escritorio, en alguna oportunidad, no representaba nada, solamente era un número que significaba gastos. Sin embargo, con el apoyo de los intendentes, de los coordinadores, de los docentes, que nos hacían ver que no era solamente un gasto ni un sostenimiento de una estructura que no servía para nada, sino que en ella estaban cobijados chicos que de otra forma, por ahí, no iban a asistir a la escuela. Nosotros sabemos lo que fue ese momento tan particular de una lucha frontal de hacer entender que esto realmente era, que esta modalidad debía transformarse en una modalidad de la enseñanza, y que realmente tenía muchos alumnos, no como las versiones que habían por ahí, que no había alumnos. Y nosotros sabíamos que eso no era así. Así que salimos a pelear, a luchar, pero bien, con coherencia, con responsabilidad, con mucho respeto y con fundamento. Y logramos que realmente el gobierno de la provincia asuma el compromiso de la inversión, porque para dar continuidad, para hacer surgir la modalidad, para crear la dirección provincial, eso significa recurso. Entonces, el Estado provincial nuevamente se hizo presente para respaldar esta decisión de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones. Hoy hay realmente miles de jóvenes, de jóvenes misioneros, que tienen la oportunidad, como decía Cristian, de estar escolarizados.